hola qué tal estemos amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar este caso que yo lo puse en la sección comunidad donde la ministra una ministra noruega donde un estudiante universitario por curiosidad hizo un test antiplagio es decir anticopia de la tesis de la ex ministra de noruega y salió que tiene un 21% luego salió el relajo allá en la prensa y a la ex ministra no le quedó más que renunciar y pedir disculpas por el tema de haber plagiado o copiado su tesis universitaria la otra cara de la moneda aquí en ecuador donde un país fallido un país donde la mayoría no todos la mayoría son deshonestos son corruptos son mentirosos son ventajeros les gustan las trampas las mañas como diana salazar ramiro garcía el rector de la universidad central que teniendo la misma evidencia como en noruega que hicieron aquí la prensa la defendió la universidad la defendió la academia se hizo el loco la cnc y todos los organismos de educación superior miraron para otro lado y no pasó absolutamente nada entonces vemos la gran diferencia entre noruega un país de primer mundo un país honesto con altos valores y ecuador un país fallido un país deshonesto vamos a mostrarle esta información que es muy importante aquí comenzamos a ver aquí está este el ciudadano diego vaca quintana que hizo este esta recolección de información vean lo que es aquí quieren evidencia que los problemas económicos y políticos del ecuador tienen un fuerte componente cultural pues vamos a analizar paso a paso y con referencias lo sucedido con la ministra educación de noruega haciendo comparaciones con el actuar en nuestro país dice el caso empieza con una alumna universitaria que cometió autoplagio si es eso existe súper académicos ecuatorianos y es una mala práctica en un examen de universidad en noruega la alumna fue sancionada apeló la sanción por la vía por la vía legal y ganó el caso así es entonces aquí estas cosas se toman serio en serio en noruega no en ecuador y la ahora ex ministra educación sandra n borch que ya cerró su cuenta twitter como está viendo aquí decidió apelar la sentencia ante el tribunal supremo de justicia este país con el objetivo que estos fraudes académicos no se toleren nunca vea todo esto comenzó con una estudiante que la denunciaron por plagiar su tesis la estudiante apeló ganó la apelación y la ministra bueno en ese tiempo apeló esa esa ese fallo a favor la estudiante y como ese relajo sigamos acá aquí la primera diferencia sociocultural y alguna vez la secretaría de educación superior el cases aquí está case consejo de aseguramiento de la calidad educación superior y el cés que es el consejo de educación superior se han tomado tan en serio lo de garantizar la transparencia la transparencia y la calidad de los trabajos académicos como el ministerio de educación de noruega a ver de noruega sigamos la noticia del caso la ley un estudiante maestría en negocios que además trabaja como agricultor y por curiosidad decide hacer un análisis antiplagio a la tesis de la maestría de la ministra sandra n borch y sube su análisis en su hilo de que aquí está oslo estudiar estudiante es el estudiante de una maestría de negocios que es agricultor decidió así por curiosidad decidió tomó la la tesis porque ustedes saben que todas las tesis universitarias son públicas pueden acceder a la universidad y le pasó un examen antiplagio aquí está y en resumen dice el análisis lo sube el 18 enero de este año demostrando que la ministra tiene el 21 por ciento de plagio de otras tesis anteriores preguntémonos cuántos alumnos de maestría ecuatoriano están en capacidad de hacer este análisis y sus docentes cómo está la academia ecuatoriana al día siguiente la prensa noruega publica el caso señalando el plagio que pasó en ecuador bueno que la prensa salió a defender a la fiscal incluso la aposta y su ridículo con un análisis de plagio en vivo sin ninguna credencial académica en la tarde del mismo día y debido a la abrumadora evidencia de la ministra sandra en el borg limite de su cargo se despide dejando frases potentes como cometió un gran error y este error es incompatible con mis funciones ahí está renunció la ministra así es luego a que se haya descubierto todo otra diferencia cuánto tiempo lleva diana salazar trabajando desde que se detectó el plagio porque no asume con interés el error cometido como si la hace borg destacar que borg no se victimizó a pesar de tener acondroplasia y aceptó las consecuencias de su error luego de la dimisión de borg la prensa alababa que haya dado un paso al costado afirmando que es la única forma asegurar que la gente confía en sus políticos mientras en el ecuador se administra la verdad con objetivos políticos y económicos finalmente la universidad de tronzo es decir la universidad noruega desde donde broche hizo su maestría anunció que revisará su tesis nuevamente puede perder su título pero que hizo la universidad central se inventó la impericia y no son y no sancionó el caso la academia ecuatoriana por favor noten las abismales diferencias entre estudiantes académicos autoridades instituciones y prensa para tratar cosas casos que en esencia son lo mismo en nuestra sociedad y su mala forma de actuar la que necesito cambio o cambiamos todo o seguiremos en el subdesarrollo sólo sólo se queda preguntar sólo me queda preguntarme qué hubiera pasado si un alumno ecuatoriano denunciaba el plagio de la fiscal represalia persecución llegará a mi mensaje de urgencia de cambio select o se le tomará como una crítica infundada a los ecuatorianos de bien y me llenarían de falacia a homines homines estamos listos para aprender que la crisis colas la hemos generado todo fomentando la cultura de la viveza criolla y tolerando la inactitud de dos gobiernos que lo único que han hecho es culpar una persona que dejó el cargo siete años atrás veremos ahí está mis estimados amigos el hilo de lo que le estamos conversando no es interesante lo que es aquí de lo que ha sucedido en noruega y la gran diferencia con ecuador entonces regresando con todos ustedes a ver ahí estamos listo a ver ustedes vieron no de como un estudiante como dice el señor aquí se me está capaz que se me está acapando el apellido el señor diego vaca quintana se imaginan que un estudiante universitario ecuatoriano hubiera hecho que creen que hubiera pasado al estudiante ahí está la prueba la señora priscila chetini que fue la encargada de impulsar este tema vean como salazar le dio con todo no desde persecuciones se le metieron a la casa etcétera etcétera se le hubiera pasado al estudiante ecuatoriano si se atrevía se atrevía en tratar de exponer a la toda poderosa fiscal porque lamentablemente diana salazar es la mujer más poderosa del país en la actualidad tiene protección de la embajada de la prensa de la élite de la oligarquía de todo está protegida por todos lados pero el caso que pasó en noruega y como le hemos indicado ecuador seguirá siendo un país fallido un país subdesarrollado si no no nos ponemos la mano en el corazón y decimos basta de deshonestidad basta de corrupción basta de engaños de mañas de trampas de mentiras y así tener ese tipo de valores la ex ministra borge renunció diciendo que si comete un error usted ha visto llena salazar diciendo disculpa al pueblo ecuatoriano esta tipa esa vida esta tipa es ventajera mañosa tramposa se quedó en silencio la universidad central así es en vez de como usted recordar en ese vídeo que yo les había dicho que más importante que un nombre es que un hombre disculpen lo más importante que un hombre es el nombre diana salazar es una simple estudiante pero el nombre de la universidad es inmortal es para siempre así es salazar seguirá de este mundo pero el nombre de la universidad central seguirá algunos cientos de años más que se yo pero el rector de la central decidió proteger a una copiona plagiadora como diana salazar y no defender la dignidad y el buen nombre de la universidad central de quito una universidad famosa a nivel del país así es la universidad de noruega dijo que iba a revisar y le pueden quitar el título eso debió haber sucedido aquí en el ecuador quitarle el título de diana salazar y que diana salazar renuncia a la fiscalía porque es claro los este los test incluso hubo tres profesores dos españoles y el otro creo que era un francés profesor universitario españa y francia que hicieron un análisis de la tesis de diana salazar y descubrieron que si en efecto había plagio había copia pero no el elector de la central yo que es una impericia así es ramiro garcía también dijo que una impericia que no no era nada nada malo para que se den cuenta la gran diferencia abismal diferencia de millones de años luz entre ecuador un país fallido y un país de primer mundo desarrollan todos sus sentidos como noruega les repito si ecuador no desarrolla la honestidad los valores la moral y la ética seguiremos como es aquí la viveza criolla ser ventajero ser tramposos mañosos y así lograr tus objetivos no así seguiremos en el subdesarrollo no porque diana salazar también es culpable de todo lo que está pasando en el tema de seguridad diana salazar nunca le interesó buscar la verdad buscar la justicia no diana salazar es un simple instrumento herramienta para perseguir al correo oa cualquier persona que trate de quitarle los beneficios a los actuales jefes que todos sabemos de qué lado son muchas gracias estimados amigos de me gusta crear los comentarios que piensan de esto suscríbase al canal y nos vemos una próxima oportunidad chao